Compañero maestro, el activismo y la unión sindical son pieza clave para la obtención de más y mejores derechos, así como beneficios para la clase magisterial. Necesitamos más líderes que con su compromiso, esfuerzo y dedicación sean parte de la lucha y defensa que día a día debe darse para lograr una verdadera justicia para el Magisterio puertorriqueño. Como muestra de la democracia participativa y pluralista que ha caracterizado a la Asociación de Maestros de Puerto Rico durante sus 110 años de trayectoria, estaremos celebrando elecciones internas para conformar al Comité Ejecutivo de la Local Sindical, que habrá de representarte por los próximos tres años. En este proceso electoral, que se celebrará del 16 al 18 de mayo, pueden participar todos los docentes miembros de la unidad apropiada y afiliados a la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Para conocer todos los detalles sobre el proceso de erradicaciones de candidaturas y nominaciones, así como de las votaciones, deberán acceder a www.amprlselecciones.org. Estamos confiados en que nuestra Local Sindical se fortalecerá, asumirá el mismo compromiso y ganas de continuar trabajando en una agenda en pro de mejores servicios, beneficios y derechos para el Magisterio. Recuerda, el futuro del Magisterio depende de las luchas que se den hoy. Participa, sal a votar por el Comité Ejecutivo que hará valer los derechos de nuestros maestros y luchará para obtener mejores condiciones laborales para todos nuestros docentes. www.amprlselecciones.org